Un poco de ropa para estos hombres tristes Con los ojos sangrando bajo el agua Sublime y furioso Como toda la belleza del mundo Un poco de pan para estos hombres tristes Ya no tienen cielo donde amanecer Las flores y el silencio con las manos partidas Esta distancia es caos El caos ya no existe Un poco de caos para estos hombres tristes Míralos Están llenos de nada No saben dónde van La vida es feroz El tiempo no regresa Un poco de muerte para estos hombres tristes Solo un poco Porque ya tienen mucha La vida es feroz La vida es feroz Gracias.